Bueno, seguimos aquí con la banda, la explosiva también de Afrinarte Music que nos tocó hoy convivir con estos muchachos, hacer dueto le vamos a poner un tema que sé que lo reconoce, pero el estilo de banda, compadre Hay para todos los colegas presentes por acá, la explosiva banda de masa muchachos, arranquense Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir pero no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le he dicho que no Soy honesto con ella y con ti Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y ya no te aferres Ya no te aferres Es aún imposible No te hagas más daño Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Y tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Y yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Pero te fuiste Que regresara No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves, ya no hay nada Y ya no puedo ni debo quererte Y ya no te amo Mi enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Y si tú quieres Seremos amigos Y yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y ni me hagas más años Ya no Oh, 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 oh Porque aquí lo que se hace es arte, puro fin arte viejo Chulada viejo Agüe bucocho Yo sabía que tenía que salir El grito de todos los borrachos y con la chingada Oiga compadre, a continuación Pues ya que nos tocó nuestra participación Vamos a invitar también a dos amigos de aquí De Afinarte Music Un compadre de La Tierra Caliente y otro muchacho de Tamaulipas A mi compadre Johnny Ramírez A mi compadre de Tamaulipas Para que sigan el escenario y seguir la fiesta Que se escuche ese grito arriba de la fiesta viejo Y que siga la fiesta pura Afinarte Music Vengase compadre, vengase, vengase viejo ¡Ánimo!